Cuidado con Whiskas Cuidado con el gatito malo, hasta aquí ¡Aaah! ¡Whiskas, malo! ¡No! ¡Aaah! ¡Me ha matado! Y he tirado zonias, eh Habría tirado zonias Gatito malo ¡Je! ¡Venga, vamos a mejorar el muro del todo! ¡A por el Niga! ¡A por el Niga Nieli! ¡Ah, nos tira la torre ya! ¡Niga, Niga, Nieli! Estamos ahí, ahí, eh Ya digo, mmm Es un poco así esto ¡Uf, 1700, por Dios! Debo llevar más a los objetos de support, eh Luego según vaya avanzando la partida me quito alguno porque... Me quito la daga, por ejemplo, no tiene sentido ya más adelante Mejor pillar relay Mucho mejor ¡Oye, no corro un pimiento, eh! No, no tengo la sensación, vamos No corro un pepino Alguien defienda de Whiskas Maldito Whiskas Maldito Whiskas Ya se va Ah, cabronazo Me ha quedado primero Q y luego por el Ward Por si acaso Si haces eso, le hubiera impedido vaquear Luego él me hubiera matado Pero vamos, le hubiera impedido vaquear Que es lo importante No, además es secundario Yo le hubiera impedido vaquear Ah, está Whiskas Ah, un gatito malo No llego No llego a salvarte Soy un mal support Hombre ¿Veis como sale rentable lo del frasco? Todavía lo tengo ahí No he tenido que comprar más potis Parece que no, pero sale rentable Es un gasto muy importante al principio Son cuatrocientos y pico lo que vale Es como diez pociones Pero Pero, pero No, me ven ¡Socorro, socorrillo! Estáis ciegos Vale, ya tengo esto al menos Ja Yeah, real Vale, ok Yeah, real Siempre tiene que sonar un teléfono, ¿verdad? Es una cosa Todos mis vídeos tienen que sonar un teléfono Cuidado que está Whiskas Si sale interrogante es que está Whiskas Usted debería saberlo Rengar es Whiskas, por cierto Por si aún no había quedado los Winden de claro Rengar es Whiskas Cuando no toma su ración diaria Pues se pone furioso Le entra la ferocidad Un poquito de FDR me vendría bien Le ha matado La hemorragia de Darius No se está extendiendo esta partida Y nada, ¿eh? Y vamos más o menos iguales 38-36 O sea, va un poco así Sí, sí Me la ha cortado, ¿en serio? Me la ha guarrón Me ha cortado el ulti Y no sabía que podía hacer eso A ver, sabía que los silencios Te lo cortan y demás Pero un simple movimiento Del personaje también Vale Tendré que lanzarlo con un poco más de cuidado Para la próxima Estoy haciendo mucho el chorra Pero bueno Es un modo absurdo Yo me lo estoy tomando como un modo absurdo Desde el minuto uno O sea Es Carter Super O sea Y pensaba que iba a tener un Nara de carry Yo me lo he tomado la chorra Desde el principio Y no he tenido un Nara de carry No, no He tenido un Darius a de carry Que es más tonto todavía Y sin embargo el tío lo hace súper bien O sea, va a 17-4 Pero más absurdo aún Darius a de carry La línea de bots Ok La cuestión es que funciona Oye, 17-4 el pavo Tengo la sensación No sé De que no es la primera vez que coge a Darius Tengo esa sensación Voy a farmear bot Bueno, pues ya vas tú ¿Qué quedamos? ¿Vas tú o voy yo? Voy yo, anda Yo farmeo más rápido Bastante más rápido Vamos Ya está Además Es más útil Lee Quiero decir Mete más gente más que yo Voy medio support Bueno, tengo 400 de AP Pero vamos Support Vamos a farmearlo todo Farmealo todo Eres Carthus Tu piscina, tu misión Farmealo Aunque te quede sin mana Todo da igual Bueno, este ya mete más decentemente 700 Más decentemente Tengo que tener cuidado No voy a estar por aquí Huiscas Huiscas Voy a guardar todo Voy, voy, voy Segundito Joder Oye Yo no tanqueo No sé si me entendéis Nada, la de puta me dio Algo haré He matado con un básico Porque no me quedaba mana O sea, imagina El absurdo Pequeño Zed Zed ha huido Como una perrilla Sí, ahora Todos jodidos de vida Vamos a ir Ahí se está ahí arriba Te ha reventado la boca Así con la tonta Bueno, yo me llevo muchas asistencias He tirado ahí el multi al puto medio Venga, muchas asistencias Me llevo Más que sean A ver, vamos a quitar cosas ya Esto por ejemplo Porque, ¿pa' qué? Mejor Mejor esto, por ejemplo Bastante mejor Esto También Que si no, no meto un comino Ahora, voy a llevarlo con la P ahora Ya que se ha roto la fase de líneas Hace mucho y más Cartos Super Se transforma en Cartos Maze Digi evoluciona Ahí tengo un red Ese tipo de cosas que ocurren con Cartos De repente tienes un red Porque sí Sin explicación alguna Y no tira la... Eso es lo que quería que tirara Y no la ha tirado Joder Aparte en la boca, ¿eh? Por la tonta Pero bueno Me llevo unas cuantas asistencias También con la tonta I always die first Dice el tío No, creo que soy yo El que va a parma primero, ¿eh? ¿Veis? Esta es otra situación de esas de Tira un Zonia en un sentido Absurdo ¿Por qué tiras Zonia ahí Y en ese momento? Si te va a matar igual O sea, no... No lo gastes pa' eso No lo gastes pa' eso Porque no Bueno, esto ya lo hemos Amortizado bastante, yo creo Me toca coger otra cosa El relay igual ¿Cuánto voy a dar por esto? Vale, no me llega Podemos amortizarlo un poco más, entonces El frasquito Bueno, esta es una partida emocionante 46 minutos, ¿eh? O sea... Sí Y estamos más igualados O sea, todavía 48-46 Sigue igual Si dices que es que Estamos pegando una paliza O al revés Pero no 48-46 Y de torres vamos más o menos igual Ellos tienen una torre más, ¿no? Por lo que veo Ellos están pegando un dragón Oh my god Oh my god Ya voy a guardearlo ¿Lo guardé todo? No No se están haciendo el dragón Se lo han hecho ya Sí Es la mejor respuesta La verdad que sí Vamos Acaban de guardear Sorripundioso Vale, pues no Vete, NAR Vete Está a ringar aquí, ¿eh? Pequeño Whiskas Os ha seguido No me llevo ni asistencia Triste Vete Vete a Darius Claro Y ya está Lol O sea Es mi única respuesta Lol Venga, tiramos un par de torres No, tiramos inhibidor De hecho Vale, inhibidor para nosotros Esto sí que ha sido worth Lo demás son tonterías Y ahora tendríamos que volver Yo voy a vaquear Que estoy sin mana Porque podrían hacer Intentar hacer un rush al varón Si hay Vamos a que salgan todos a la vez Vale Ahora sí tengo pasta Vamos a quitar ya el frasquillo Ahora sí que he cumplido su misión Sí, toda Entera de ella Venga Sacata Y lo siguiente ya venderé el objeto de wars Más adelante O me lo quedo No sé, da vida Y tal Ya veremos Los wars además es que son útiles En cualquier momento de la partida Ese igual me lo quedo Sí, lo que pensaba Vamos a hacer un rush al dragón O sea, el varón Voy a guardiar por esta parte A ver si a que nos rodeen Con calma, con calma No sé qué hacemos aquí Deberíamos ir a otra línea Pero vale Debéis acabar ya Mala idea Mala idea No sirve de nada tirar mi ulti aquí Porque pueden llegar a la base más rápido Ay, no corras tanto No corras tanto usted Señor Ay Dios, ¿qué hacéis? Va, queda tanta Quería tirar el ulti Dice el tío Para que haga tanda Dejad el tonto Dejad el tontaco Tonta que rimo Mientras tanto Mientras decido Yo creo que no me voy a quedar con el de wars Pero lo voy a mejorar Le da más vida Y vamos a tirar esto Y vamos a tirar esto Y ya está Si me sobra la pasta ahora mismo El mejorado da bastante más vida Algo es algo Vamos, cartos Mi primer blue Por fin Dice No están ahí Pero vamos Voy a guardear un poco Bueno, no se haría ahora mismo Yo no puedo pararles Yo no puedo pararles No te lo creas Ya se lo han hecho, ¿no? Ahí viene Whiskas Cabrón No tomo nada, ¿eh? Lo que quita esa mierda La baba esa asquerosa Estoy fuera de mana Vale, nuestro Yo lo tengo que vaquear No tengo mana ahora mismo, ¿eh? Pero bueno No, yo tengo que vaquear No tiene sentido que avance Yo Si yo sin mana Carthus sin mana No hace nada Estoy de estorbo Embarqueo Y le puseo la otra línea Y si no Ahora le puse a esta línea El hago avanzar un poco Venga, voy Necesitaba mana Es que no Si no Yo digo Carthus sin mana No hace nada Lo más inútil Que te puedes echar Nada que le enganchas Me he vuelto a quedar sin mana Otra vez, ¿eh? Bueno, hemos chupado mana Esto, ¿eh? Por Dios 78 por segundo Necesito la copa Sigo así Toma Sigo así robas Ese me voy, ¿eh? Por si alguien quiere hacer TP Bueno, ahora vamos ganando por bastante más 62-55, hostia, que partida más larga Venga Esto sí que es un especial de Halloween Pero vamos Vamos a quitar esto Ya que los acabo de mejorar, eh Pues vamos a quitarlos Vamos a poner esto, que es que me quedo sin mana Todo el rato, o sea, no... Basta Basta, no hay cosa que más deteste que quedarme sin mana, ya lo sabéis Paso Y mira que Kartus tiene una pasiva en la E para recuperar mana Pues aún así Necesito 1.100 de oro Cógelos Tengo cuentas Ah, miren, cuento usted Uy, como ha apuntado eso Darius es el que está carrileando pero por lo bastante, eh 32-8 Joder Joder El puto modo absurdo este Con Kartus Kartus support y la Luisa de Gary Vamos Estará por aquí ¡Ah! Estos rupiones No me lo esperaba Y ahora revivo en un minuto Jaja Uno minuto arribo Dice, tenías Zonia Ay Soy demasiado instantáneo Oh, for fuck's sake Sí, es que me han cogido de mala manera Ah, sí, claro Me han cogido de mala manera, sabe usted Esto me lo tendría que haber mejorado hace bastante contra Rengar, ¿no? Y tal Sí Todavía tenemos a Kartus Oye, tenemos los inhibidores y las torres, ¿eh? Venga, sí No me fío nada No me fío nada Como me hagan otra vista a muerte esa Somos Es que no he podido ni reaccionar Vamos, vamos Avancemos Mis valientes Ahora tengo mucho más mana Voy a ir entre los minions Por si acaso Ja, ja Ya He tenido que vender el ward Me quedaba sin mana todo el rato Te han dejado fino, ¿eh? Ah, sí Con la tonta ¿Qué tal? Uh- 봤 Ah- Uh- Uh- No puedo defender No tiene somnia Osea tiene Vamos Están jodidos de vida Osea que Vamos Belkoth Como ibas a conseguir nada con eso eh Tiene un velo Que haces Que haces Belkoth Que cojones haces Ay dios Eso tu tirate a cuerpo a cuerpo Contra un Cez Disculpa Que eres uno de los apemis con mayor rango del juego Por favor No te vayas al rango de melee Que te pego todavía Entro en tu ordenador y te pego Por favor Una hora y dos minutos Esto está siendo la partida más larga de la puta historia Gente Ay dios Ay me encanta Le digo comparado con otras partidas que duran 20 minutos Joder Una hora tío Hostia puta Esta partida ya la verá alguien Porque no sé por qué Mis vídeos de una hora no los veis No Es como que os da miedo Una hora No No daré click Voy a ver a alguien esto Uy Se me va la pinza Voy a comprar esto Ahora voy Segundito Segundito Son cuatro pipas Si no coge la velocidad Ok Voy 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 Vamos Vamos Si Una hora de juego Dios Siento haciendo eterno Tenemos a Darius Podemos hacer algo Pero ¿Qué haces Nat? Ay No sé hasta qué punto es buena idea Es que no hay visión de ningún tipo No está el gato Ahí estaba el gato Vamos Pero no te quedes ahí Comiendo del ulti del otro Dios No entiendo a la gente Sé que hay comiendo ulti porque le apetece No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada No me extraño a reaccionarios Como Venga Un minuto ahora Bueno no Treinta segundos Para que salga del cozo No llegan hasta nuestra base En treinta segundos No creo Pero Una hora y cinco minutos de vídeo Y sigue Y sigue No tiene pinta de terminar todavía Sigue Inhibidor si que lo tiran yo creo Tenemos una torre aún Ah Inhibidor lo tiran Barra Belkov Pero no te quedes a rango de melee Ay Dios Que manía Dos inhibidores fuera Esa Vete solo Ay Venga A ver que podemos hacer gente Yo meto mil eh Con la tontería esta O sea Pero Estaba bien además Habíamos pillado a Whiskas Al principio del todo Pero Eso de que lo tienen ellos No les ha dado tiempo ¿Si? ¿Cuando coño lo han hecho? Velocidad Ay Dios Venga Venga Tengo un dedo puesto ahora mismo gente En el trinket Por si aparece la exclamación de Rengar Tengo un dedo puesto ahí Estoy jugando así ahora mismo Tanto para que la exclamación Taca Trinket Vamos Ese flash Y ese back ¿Qué haces ahí? Estás muerto de Sin Lo que tiene Blitzkart ¿Qué ocurre? Ah vale Va a defender sin más Si porque hacemos esto petado Dios que triste Adiós torreta Me acaba de petar el juego gente Así Un bug splat Si Termina así Hemos perdido con un bug splat No es coña eh O sea Me acaba de petar Ay Dios Bueno Hemos perdido Estaba claro ¿no? Pues esto ha sido todo gente Sin más No me voy a dejar reconectar Ya hemos perdido Digo Esto ha sido todo gente El especial de Halloween Este es el último susto Así Un bug splat En el puto medio Ay Dios Bueno Pues como digo gente Esto ha sido todo con Carthus Support Partida absurda Dentro de Halloween Como siempre Ha sido tonto Carthus Support Darius Adekarri Y Darius al juego de puta madre O sea no En fin Ay Encima estoy oyendo los sonidos De que están hablando Pero no lo veo Porque me van a reconectar O sea Para que veáis como va el rollo Rito va Bien Como digo gente Esto ha sido otra parte más Del especial de Halloween Carthus Support Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros A mi canal Con la señorita Iraconda Que está ahí abajo Iraconda Ay Dios Bukesplat Tenéis un enlace Al vídeo anterior Y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Dos enlaces A la descripción del vídeo De páginas de Facebook Y de Twitter Y eso es todo Sin más Así termina el vídeo Una broma de Halloween De Riot Ya veis Un Bukesplat En un puto medio Ya está Ay Dios A la gente A disfrutar